¡Hola! ¿Cómo va mi gente de YouTube? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a la ley del hielo, la ley o ley del hielo, bueno, de Cancerbero. Así que nada, ya me estuvieron diciendo en el chat que me voy a poner triste, así que espero que no. Y si no, bueno, vamos a ver qué nos hace poner el tema, mejor dicho. Es con letra, ¿eh? No te encuentro, basta de este juego, basta de este juego, basta de este juego, ¡ah! Cierro los ojos y ahí estás, no se abre, me toques tu cielo. ¡Oh! 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 Cuando por fin te encuentro, trato de alcanzarte, nunca puedo, nunca puedo, trato de alcanzarte, nunca puedo. ¡Ah! Provecho por tarde, mejor ya no me hagas salir del hielo. ¡Oh! Mientras dormía, noté que me observabas, pero no entiendo por qué solo reías y no hablabas, no comprendo nada. Mis hermanos se ven muy tristes y aunque estés al frente de ellos, parece que te ignoraran, ¡hey! ¿Acaso en la ley del hielo? Si es así prometo no pelear de nuevo y hacer mis deberes, por favor dime que me quieres o no pararé de hacer berrinches tirado en el suelo. La ley del hielo es como no hablar de alguien, ¿no? Como ignorar. Eso es, ¿no? ¿Habla ley del hielo? ¿O estoy equivocado? Perdón por desiarte la muerte. ¡No! Aquella vez que en un regaño me pellizcaste muy fuerte. Prometo hacer mis tareas y obedecerte, pero no me asustes más, dónde estás, deja de esconderte. ¡Wow! Llego con ti o no bastante y no te encuentro, basta de este juego. ¡Basta de este juego! ¡Basta de este juego! ¡Basta de este juego! ¡Y ¡Ah! Cierro mis ojos, allá estás, no se abre el modo que estoy ciego. ¡Oh! ¡Es сумo! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuh! ¡Uhuh! ¡Uuuh! Cuando por fin te encuentro, trato de alcanzarte. ¡Nunca puedo! ¡Nunca puedo! ¡Traato de alcanzarte, ¡Nunca puedo! Prometo guardarme mejor ya no me hagas salir del hielo. No. No, no puedo mis hermanos no viven en esta casa, No entiendo qué pasa, papá comienza a verse extraño Hace meses que no me abraza, actúa como si no estuvieras Solo porque no hablas desde hace años Pues que no entiende que lo haces porque está brava Por esas veces que de clases me escapaba No comprendo nada, casi a diario me ve un doctor Que dice que estoy mal, aunque yo no siento ningún dolor ¿Y qué me dices de esa extraña mujer en tu cuarto? Que me queda estúpido al decirme que te dio un infarto Ya estoy harto que se haga pasar por ti Quiero que todo vuelva a ser como antes y se vaya de aquí Las hojas del árbol de mi alma que me han semido Me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando no tiene sentido No hay motivo para aceptar lo que no puede ser Como que me da la vibra de que no puede aceptar que la mamá no está Como que este tema fue dedicado para la madre, ¿no? Cuando falleció Como que pareciera es eso, ¿no? Como no sé qué Ay, no sé, me da como cosas raras volviendo en el cuerpo O sea, no tengo ganas de llorar Pero como que me produce muchas preguntas Lo que está pasando no tiene sentido Hay motivo para aceptar lo que no puede ser Y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo Sigo creyendo que sus razones hay que tener No puedo negar que estoy bastante confundido Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Perdón que te desee la muerte cuando me pellizcaste Tipo, volvé como Aparecí, ay, me refuerza Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Voy a encontrarlo bastante y no te encuentro Basta de este juego Basta de este juego, basta de este juego Cierro los ojos y ahí estás No se abre No toques tu cielo Cuando por fin te encuentro Trato de alcanzarte Nunca puedo Nunca puedo Trato de alcanzarte Nunca puedo Si no aparece pronto juro que te buscaré No Ay, me dejó como Me dejó sensaciones feas, boludo Adentro mío, mi interior Como que no No fue un tema muy positivo, boludo Como que me puso un poco Angustiada Pero no me dieron ganas de llorar así Como capaz otros temas Pero sí que me Ya sé que me avisaron Sí, 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 sí Pero sí que me hizo como Como una sensación rara No escalofrío Sino como una sensación rara Como que no me dejó Vieron cuando comen algo Y tienen feo sabor en la boca Como claro Que no me dejó un Algo bueno en el cuerpo El tema Nada Este Me hizo acordar cuando yo una vuelta Tipo estaba enojada con mi mamá Y le decía que la odiaba O que se muera O un arre feo, ¿no? Como decir eso a la mamá Y tipo que No sé Me hizo flashear esa, boludo Mal Pero bueno Yo creo que también Como siempre Car nos invita a reflexionar Un montón de cosas De lo que es la vida Y las cosas que van pasando Y las vivencias Y eso es lo bueno que tiene el chabón Que es súper poético Bueno Nada Me despido No se olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos la próxima No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse